En el vídeo de hoy vamos a desmentir el gran mito de los monitores, un milisegundo. Y es que muchos compráis vuestros monitores pensando que tienen un milisegundo de tiempo de respuesta. Vais buscando esta especificación dentro de las características de un monitor, pero aquí te voy a decir la verdad. Y es que ningún monitor, exceptuando los OLED, tiene un milisegundo de tiempo de respuesta. ¿What? Sí, sí, así como te lo digo, las marcas lo venden como un milisegundo y no lo tienen. Te están, entre comillas, timando. Pero no exactamente así porque utilizan ciertos trucos que te voy a explicar en este vídeo. También te voy a explicar cómo puedes consultar el tiempo de respuesta real que tiene tu monitor. Así que nada, vamos con el vídeo ya. Vale, lo primero para entender este vídeo es que tienes que conocer que hay tres tipos de tiempo de respuesta. Esto lo tengo explicado en un vídeo que dura tres minutitos súper bien editado. Te lo voy a dejar por aquí, te recomiendo muchísimo que te lo veas porque es que si no, no te vas a enterar. Se ve súper fácil, te lo prometo, dale una oportunidad. Pero bueno, aún así vamos a hacer un repaso rápido. Tenemos el input lag, que es el tiempo de reacción. Tenemos el tiempo MPRT, que esto es igual que los hercios. Y sí, cuando digo igual es exactamente lo mismo. Hay una tabla de equivalencias que según los hercios tiene asociado un tiempo MPRT. Por ejemplo, a 240 frames tienes 4 milisegundos. A 120 tienes 8. Y así, ¿vale? A 1000 tendrías un milisegundo. ¿Vale? Quédate con esto. Y luego tenemos el grey to grey. Que es el tiempo que tarda un píxel en cambiar de un color a otro. Te insisto, si quieres saber más sobre esto, son tres minutitos el vídeo que te he dicho antes. Ve a vértelo. Vale, dejando claro esto, los fabricantes engañan con dos de los tres tiempos de respuesta que acabamos de ver. Con el MPRT y con el grey to grey. Vamos a empezar hablando sobre el un milisegundo grey to grey. Y por qué esto es mentira en la grandísima mayoría de casos. Y es que si nos vamos a cualquier comercio donde vendan monitores, como por ejemplo Amazon, vamos a ver que muchas veces los monitores están anunciados como un milisegundo grey to grey. Hay muchas veces que ni pone grey to grey, no pone nada. Es un milisegundo, te vete tú a saber qué. Y ya te adelanto de que esto, en la grandísima mayoría de casos, es falso. Y si te lo estás preguntando, no es un error de la descripción, ¿vale? Aquí en la página web oficial de MSI también lo anuncian como un milisegundo grey to grey. O sea que no te rayes con eso, está bien puesto. Y es que, ¿por qué no? Te voy a dar otro ejemplo. Y es que este LG 27GP850, el cual he recomendado un montón, también se vende como un milisegundo. Y si nos vamos más para abajo, encontramos que efectivamente se detalla que es grey to grey. Aunque aquí se salvan un poco más en salud, ¿vale? Porque pone Add Faster. Esto ya verás por qué lo ponen. Ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos a una página de reviews confiables en donde midan si estos milisegundos son reales o no. Ya sabéis que a mí me gusta mucho R-Things porque las pruebas están muy bien hechas. Y vamos a ver qué tal la review de este monitor de MSI. Que la verdad es que está muy bien. Si te has visto el vídeo del top de los monitores 1440p, este es uno de los que recomiendo. Si no lo has visto, te dejo por aquí una tarjetita y vemos que en gaming tiene unos muy buenos tiempos de respuesta, ¿vale? Las cosas como son. Este monitor está bastante bien, pero no tiene un milisegundo grey to grey. Y es que si bajamos a la sección más específica de los tiempos de respuesta, vemos que el resultado es 3,2. Le quedan aún 2 milisegundos para llegar al 1, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos la primera mentirijilla. El tema es que ¿cómo se refugian en esto? Pues básicamente la clave está en esto de aquí, Overdrive Setting Fast, ¿vale? Quédate muy bien con esto. Te voy a explicar ahora qué es el Overdrive porque es importantísimo para que entiendas bien cómo juegan las marcas con este ajuste. Y es que en términos sencillos el Overdrive es un ajuste que lo que hace es aumentar el voltaje de los píxeles. Entonces en un monitor gaming normalmente tienes varios ajustes de Overdrive y cuanto más rápido sea, más voltaje va a meter a los píxeles. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce en que los tiempos de respuesta grey to grey, de transición entre los píxeles, van a ser más rápidos. Pero tiene truco el asunto. Y es que para que lo entiendas un poco mejor me voy a ir a este artículo de esta página, ¿vale? Es Blurboosters, es una de mis páginas favoritas también. Tiene muchas pruebas de monitores, de tiempo de respuesta, un montón de artículos buenísimos, recomendadísimas, son súper profesionales. Y aquí explican el tema del Overdrive. Por si le quieres dejar un vistazo te voy a dejar el enlace de la descripción a este artículo. Y bueno, volviendo al tema, nada más empezar este artículo vemos estas dos imágenes que me van a servir para explicaros esto que flipas. Y vemos que en una pone Ghosting y en otra Coronas. Y vemos que en los dos casos la imagen está movida. Primer caso, Ghosting. Esto es un efecto que se produce, que es esta estela de aquí, cuando el tiempo grey to grey es alto. Cuanto más tiempo grey to grey, más vas a notar esto en tu imagen cuando la estés moviendo. Entonces aquí te está hablando de que está con el mínimo de Overdrive. Es decir, el ajuste de Overdrive, del voltaje de los píxeles, es el más flojo. Si mi monitor tiene un grey to grey muy alto voy a tener mucho Ghosting. Y si quiero quitar este Ghosting voy a tener que aumentar el Overdrive. Pero claro, si me paso me van a salir las coronas esas. Entonces el tema es que haya un equilibrio para que la imagen se vea lo más nítida posible. Tú no puedes coger en un monitor y meter siempre el Overdrive al máximo porque es que se va a ver peor. Aunque tengas menos tiempo de respuesta grey to grey, vas a tener los artefactos que es al final lo que se nota a la vista. Entonces volviendo a la review del monitor de MSI. Y es que vemos que hay aquí en la sección una parte que pone Recommended Overdrive Setting y pone en Fast. Esto significa que según las pruebas que ha hecho R-Things, el mejor ajuste de Overdrive para este monitor, el más equilibrado, es el Fast. No obstante, aquí abajo dejan una carta de todas las pruebas para que lo veas y te dan el tiempo de respuesta exacto en cada ajuste de Overdrive. Vamos a echarle un ojo. Lo mejor que podéis hacer aquí es consultar las tablas. Vamos a empezar con el normal. Y aquí vemos las tablas de tiempos de respuesta. Siempre va a haber tres. Una que es una medición del tiempo de respuesta del 10% al 90% de cambio de color. Una del tiempo total entre un color al otro. Y otra el Overshoot, que estos son las coronas. Lo que he dicho antes del defecto este, pues también le llaman Overshoot. Sobre cómo leer estas tablas tendría que hacer otro vídeo y explicar bien qué es el Rise Fall Time y el Total Response Time. Pero de momento no lo tengo hecho. Voy a intentar hacerlo dentro de poco. Si lo explico en este vídeo se haría muy largo. Así que cuando lo haga lo voy a dejar anclado por aquí. Así que si lo estás viendo después, pues eso que te llevas. Pero en resumen es lo que te he dicho antes. Pero tiene más chicha el tema porque como ves aquí hay unos números y tal. Entonces bueno, esto habría que explicarlo más en profundidad en otro vídeo. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa. Vemos que en el tiempo del 10% al 90% hay una media de 5 milisegundos. Y en el peor de los casos 7,4. Y vamos a ver si el Overshoot es alto o no. No tenemos Overshoot. Entonces en este caso estaremos hablando de 5 milisegundos de tiempo de respuesta reales. Porque no te va a causar ningún problema de defecto de corona ni nada porque no hay. Vamos a ver la tabla Fast. Nos venimos otra vez por aquí. Y vamos a echarle un ojito. Y como vemos aquí hemos bajado los tiempos de respuesta porque le hemos subido el voltaje al píxel. Tenemos 3,2. La verdad es que está que flipas. Y aquí sí que tenemos algo de Overshoot. Entonces vamos a encontrar un poquito del otro defecto también. Va a ser una mezcla de menos ghosting que en el otro ajuste de overdrive. Pero también nos va a salir un poco de Overshoot. Esto pues muchas veces es lo que hay, ¿vale? Hay que ver en qué caso se ve mejor la imagen. Y los de R-Things recomiendan este ajuste, ¿vale? Porque si nos venimos aquí recomiendan el overdrive setting fast, que es el que acabamos de ver. Entonces intuimos que de los tres que han hecho es el que mejor se ve. Entonces esto por un lado. Pero vamos a ver el fastest a ver si llega a un milisegundo de respuesta. ¡Papapapam! Pues tampoco. Aquí vemos que son 2,1 milisegundos. Y este modo, vamos, inusable. Ya veis que cuando es rojo está mal, ¿vale? Esto no hace falta ser muy listo. Y tenemos unos tiempos de Overshoot muy malos, ¿vale? Entonces se va a ver mucha corona, que es el defecto que te he dicho antes. En la gui se va a ver muchísimo esta parte blanca. Y va a ser bastante molesto para jugar. Así que este modo está inusable. Pero es que aún así no llegan al 1 milisegundo. ¿Por qué? ¿Esto qué pasa? No sé si os acordáis que en el LG aquí ponía Grey to Grey Add Faster. Add Faster Overdrive se refiere. Pero es que en el caso del MSI, aún en el Faster no llega al 1 milisegundo. Entonces es con esto con lo que juegan. Vale, ahora vamos a probar suerte con el LG de antes. A ver si aún con el Overdrive al máximo llegamos al 1 milisegundo. Así que nos venimos aquí a ErreThings. Y bueno, ya veis que tiene unas notas en gaming espectaculares. No confundáis una cosa con la otra, ¿vale? Estos dos monitores son muy buenos para jugar. Lo único eso, que me parece interesante ver cómo los fabricantes mienten con la especificación. Pero no os confundáis, ¿vale? Estos monitores son precisamente bastante recomendables. Entonces nada, vamos a irnos a los tiempos de respuesta a ver qué tal. Vemos que en este caso tenemos 3,7 milisegundos en el Overdrive normal. ¿Vale? Aquí utilizan el Overdrive normal. Se ve que es mejor que el Fast y que los otros. Pero los vamos a comprobar a ver si alguno de estos llega al 1 milisegundo. Y de hecho me va a ir directamente al Faster. A ver qué tal. Esperemos que sí. A ver si nos han engañado. ¡Guau! 1,7. Pues tampoco. Realmente esto está más cerca del 2 que del 1. Pero mirad del Overshoot. ¿Vale? Injugable. O sea, esto no se puede jugar así. Vais a tener muchísimo de esto, del Coronas. Entonces no es recomendable jugar con el Overdrive al máximo. Entonces es un poco el tema. Vamos a ver ahora con el Fast si hay menos Overdrive y tal. Aquí tenemos que llegar a 2,8. Y Overshoot, mira. Aquí sería mejor, la verdad. Igualmente ellos recomiendan el modo normal. ¿Vale? Y esto ya lo han estudiado ellos por ti. Se ve que es el modo en donde mejor se ve. Aunque sean solo 3,7. Solo. Así que nada. Hemos visto que aquí está más cerca de la especificación real. Pero también nos están mintiendo. Nos están robando ahí un 0,7. Y bueno, este último monitor que has visto es de los LCD. El que mejores tiempos grey to grey tiene del mercado. O uno de los mejores. ¿Vale? Entonces un milisegundo en LCD no se ha conseguido aún. Que yo sepa. Puede ser que cuando estés viendo este vídeo sí. Pero no lo hay. Y si lo hubiese sería con un Overshoot altísimo. Entonces tampoco podrías utilizar este modo. Y antes de acabar con todo este tema del grey to grey. Vamos a ver el caso de los monitores OLED. Y es que vamos a recopilar los monitores con los mejores tiempos de respuesta en ErreThings. Que tiene la herramienta esta para hacer tablas y ordenarlos. Así que vemos que los mejores son OLED. Entonces vamos a pulsar en alguno. Por ejemplo el G8. Este de Samsung que es un Ultra Wide. Y aquí vemos las características. Como veis estos monitores pues tienen los tiempos de respuesta buenísimos. A ver si puedo enfocarlo. Le ponen un 10. Un 10 literal. El mejor. Y si nos vamos a la sección más específica de los tiempos de respuesta. Por aquí vemos que tiene 0,4. Ya ni uno. O sea que estos sí que pueden anunciarlo como quieran. De hecho aquí no existe el Overdrive como tal. Es una tecnología que en el OLED no se aplica porque es que funcionan de otra manera. Y ya estáis viendo el tema de los tiempos de respuesta aquí. Son casi instantáneos. Y esto pues es otro tema diferente. Así que por el grey to grey creo que lo he dejado bastante claro. Yo creo que ha sido bastante curioso. Pero es que aún hay más. Porque vamos ahora con el MPRT. Y es que ahora me voy a remontar al principio del vídeo. ¿Os acordáis de lo que he dicho del MPRT? Que es igual que los hercios. Esto es así. O sea si tu monitor tiene 120 hercios son 8 milisegundos de respuesta. Así es. Es una regla de tres. Y entonces para conseguir el 1 milisegundo tienes que tener un monitor de 1000 hercios. Y te estarás preguntando. No hay monitores de 1000 hercios. Y es que efectivamente no los hay. O sea que ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me están diciendo un milisegundo MPRT? Y bueno antes de explicártelo quiero demostrarte que los anuncian así ¿vale? Si te vienes por ejemplo a este Asus. Asus la verdad es que le gusta mucho ponerlo. Pone un milisegundo MPRT. Tanto en Amazon como en la página oficial. A ver si lo encuentro. Aquí lo tenemos ¿vale? Se anuncia así y no tiene 1000 hercios. Entonces es como ¿what? Pues esto señores es por una tecnología que está incorporada en estos monitores que se llama Motion Blur Reduction. También te la puedes encontrar como Backlight Strobing pues por si lo has visto así por ahí. Y bueno voy a explicarte en qué consiste esta tecnología. Bueno pues para explicarlo nos vamos a ir de nuevo a Blur Boosters en donde tienen un artículo en donde se habla de estas tecnologías. Y lo primero que te quiero clarificar es que muchas de las marcas las utilizan y le ponen su propio nombre y cada una tiene sus características. Aquí tenéis por ejemplo una lista ¿vale? De cómo lo llama cada marca. Entonces en cada página web de estas marcas te explican cómo funciona pero en base es lo mismo. Y nos vamos a ir a la de BenQ porque tienen un diagrama muy guapo que lo vais a entender de manera muy sencilla. Entonces nos venimos al artículo que tiene BenQ hablando sobre este tema y vemos que la tecnología de Motion Blur Reduction de BenQ se llama Dayak. Y de hecho tienen dos. Uno que es plus pues porque será mejor. Y aquí te explican un poco el temita. Y es que para entender qué es el Motion Blur Reduction primero tendrás que saber qué es el propio Motion Blur. Que viene muy bien representado aquí en este GIF a ver si se reproduce. Ahí lo tienes. Este efecto se produce como consecuencia de cómo funcionan los videojuegos o los vídeos. Y es que al final un vídeo o un videojuego son imágenes que van pasando ¿vale? Y esto se mide a través de fotogramas por segundo. Los FPS esto seguro que te suena. Entonces cuanto más FPS más fluida se va a ver la imagen y menos Motion Blur vas a tener. Creo que esto es algo obvio. Entonces no quiero que lo confundas con el ghosting que es lo que hemos visto antes. Este efecto o mejor dicho defecto de la imagen viene producido por el tiempo de respuesta grey to grey en mayor o menor medida. Sin embargo el Motion Blur esto viene producido por los FPS también en su mayor o menor medida. Cuantos más FPS tengas pues menos Motion Blur vas a tener. Eso es lo que he explicado antes. Creo que está bastante clara la diferencia. Entonces el cómo se va a ver tu videojuego en tu pantalla va influido por la combinación de estas dos cosas. Entonces cuando tú estás viendo un juego estás viendo Motion Blur y por otro lado ghosting. Y tenemos que intentar que estos dos se reduzcan al máximo para que la experiencia jugable sea la mejor posible. Estarás conmigo de acuerdo en que nadie te ha explicado esto tan claro. Así que me merezco un buen like y que te suscribas porque se viene mucho más contenido de este tipo así tan bien explicado. Entonces hecho esta aclaración vamos a volver con el tema del Motion Blur Reducción. ¿Vale? Como hemos visto el Motion Blur es un efecto que queremos eliminar. ¿Cómo se elimina? Aumentando Hz. ¿Qué pasa? Que aquí pone que las pantallas LCD pues aún están limitadas y no podemos tener monitores de 2000 Hz, 1000 Hz y que eso pues no es viable. Entonces tenemos que buscarnos las mañas para intentar reducir esto de otra manera. Y aquí es donde nace el Motion Blur Reducción que sorprendentemente es una tecnología que está basada en cómo funcionaban las pantallas CRT. Que si no sabes qué son, son las televisiones estas antiguas que tenían un culo muy gordo. Estas funcionaban a través de un cañón y un tubo de rayos catódicos. Esto es totalmente diferente a las pantallas LCD. El tema es que esto tenía una ventaja y es que no se notaba tanto el Motion Blur. Si queréis puedo hacer otro vídeo aparte explicando cómo funcionan las pantallas CRT. Antes se utilizaban mucho para jugar competitivo por este motivo, pero es que ya se me haría muy largo el vídeo. Así que volvemos. En fin, están aprovechando una tecnología de unas pantallas antiguas. Esto explicado de manera muy sencilla por qué un CRT no tiene Motion Blur es porque en las pantallas LCD hay una retroiluminación constante. Entonces cuando pasa una imagen se ve el retardo porque está encendida todo el rato la pantalla. Sin embargo, en el CRT enciende, por así decirlo, la parte que se mueve de la imagen. De manera que no se ve el Motion Blur. Como no podemos meter un tubo de rayos catódicos en las pantallas y es que aparte no sería posible. Lo que se hace para simular es cuando hay una transición de imágenes y se ve ahí el retardo de la antigua. Lo que va a hacer la tecnología es apagarla. Se pone en negro. La apagamos. Y así funcionan todas las tecnologías de Motion Blur Reduction. La de BenQ pues es así, que es Dayak, pero todas en esencia funcionan de esta manera. Entonces claro, tú ten en cuenta que el monitor tiene que parpadear rapidísimo porque tiene que parpadear entre cada fotograma. Con parpadear se entiende que se apaga la retroiluminación entre cada fotograma. Y bueno, estarás pensando, joder, y cómo no conocía esto, ¿no? O sea, ahora de repente mi monitor puede simular uno de 1000 Hz que ni siquiera existe. Pues por desgracia esto también produce un defecto en la imagen. Y sí, no tienes Motion Blur, te olvidas de eso, pero tenemos este efecto que es todavía peor, llamado Strobe Cross Talk. Esto lo que hace o lo que produce a la vista es un efecto de duplicado de la imagen. Esto sería en un caso muy malo que la tecnología esté muy mal implementada. Y pues se vería así. La imagen, ¿vale? Cuando va mejorando, pues se ve ahí como una especie de duplicado difuminado. Y si está muy bien, pues esto sería un caso ideal. ¿Qué pasa? Que normalmente las marcas esto lo aplican muy, muy mal. Y bueno, seguramente te interese saber por qué se ve así la imagen, por qué es un duplicado. Pues esto básicamente es por las variaciones de lo que viene siendo el parpadeo en comparación con los Hz. Hay un desajuste, ¿vale? Entonces esto era un efecto también que pasaba en las televisiones CRT. Y por eso también se actualizaron. Y ahora, pues la tecnología LCD, pues tiene muchísimas más ventajas. Entonces, volviendo al caso. ¿Por qué no activar el Motion Blur Reduction? Normalmente se ve así, ¿vale? Yo, la verdad es que así no lo he visto nunca. No he tenido un monitor tan malo, se ve. Pero así sí que sí se ve, ¿vale? Y se ve como esta especie de duplicado difuminado. De hecho, se ve ahí como un tercero en este caso. Y la verdad es que molesta bastante, ¿vale? Yo prefiero tener Ghosting. Pero es que además, activar este modo tiene algunas limitaciones. Según la marca, no puedes activarlo a la vez que el FreeSync. Muchas veces te baja el brillo. Porque como tiene que parpadear y tienes que hacer que el monitor haga cosas. Pues hace que otras no funcionen. Entonces es aquí donde la marca tunea más o menos esta tecnología. Porque tiene que timear donde mete el apagado de la retroiluminación. Si lo timea bien, pues se va a ver así. Si lo timea mal, pues se va a ver como la primera imagen. Y bueno, ya se las tienen que apañar para hacerlo compatible con el FreeSync. Para que no baje mucho el brillo del monitor en general. En fin, una rayada que flipas. Pero por lo general, a mí no me gustaba en casi ningún caso. Y a la gente profesional, si te pones a leer reviews, tampoco. ¿Cuál era la mejor? Pues la mejor era la de BenQ, ¿vale? El Dayac. Lo que hemos visto antes. Esta tecnología sí que funcionaba bastante bien. Se notaba bastante fluida la imagen cuando la activabas. De hecho, vamos a vernos este vídeo mismamente. A ver cómo se ve. Aquí podéis ver la diferencia. Mirad. Esto es un poco marketing también, ¿vale? Pero flipas. Se nota una diferencia bastante guay. Y por eso los monitores BenQ también se hicieron tan famosos para jugar a videojuegos. Precisamente una de las ventajas es que eran compatibles con el Dayac. Que era exclusivo de BenQ. También cuando los paneles IPS no eran tan rápidos. Te tenías que comprar un TN. Y BenQ tenía los mejores paneles TN. Entonces, esta va a ser un poco la situación. ¿Cómo podemos ver cómo funciona el Motion Blue Reduction según la marca o el modelo de monitor? Porque también las marcas van actualizando este modo. Pues también sale en R-Things. Es que son la leche los de esta página. Vamos a volver a la review del Asus este. Que con esto hemos empezado todos los jaleos del 1 milisegundo MPRT. No sé si te acordarás. Y bajamos a la sección de Backlight Strobing. Y aquí podemos ver dónde timea exactamente la bajada de retroiluminación. Y un poco las limitaciones que tiene. Te habla del brillo, lo que baja. Te habla también de la frecuencia máxima a la que puede ir este modo. La mínima, ¿veis? No puede... A un hercio no funciona. Tiene que ir mínimo a 80 hercios el juego. Y por aquí tienes también fotitos de cómo se vería. Vamos a ver cómo estaría esto. Pues veis, aquí está el efecto de la imagen duplicada. Sí que es verdad que Motion Blur como tal no hay. Pero claro, no sé. A mí no me gusta cómo se ve precisamente. Ahora vamos a irnos al último monitor que ha sacado BenQ Zowie. Que tiene el Dayak Plus esta. Que es la mejor tecnología. Es, yo creo que el único panel TN en el mercado que podrías medio considerarte comprar. Y tiene 360 hercios. Vamos a echarle un ojo al Dayak. Y por aquí lo tenemos. Backlight Strobing. Y aquí vemos cómo es el parpadeo. Como veis, es súper constante. Mirad la gráfica en comparación con la del Asus que hemos visto antes. Os lo recuerdo, esta es la del Asus. También tiene menos hercios. Y entonces, pues se apaga menos veces el monitor. Y esta es la del BenQ. Y como veis, aquí tenemos un poco las limitaciones. También te dice que no se puede usar con el Variable Refresh Rate. Que esto es el FreeSync. Lo ponen así para referirse a FreeSync y a G-Sync a la vez. Y aquí tenemos, pues, un poco las fotos y los diferentes modos que tiene. Y bueno, pues este iba bien, la verdad. Podemos ver una fotito de cómo se vería. Este, por ejemplo, es a 360 Hz el modo Premium. Y bueno, también se nota ahí un poco el defecto. Pero se ve bastante bien. También me he dado cuenta de una cosita. Y es que mirad. A 120 Hz fliquea. Y justamente es aquí donde marca que tiene el límite. O sea, que a menos de 120 Hz no puedes utilizar esta característica. Os quiero enseñar ahora el del Gigabyte M27Q. Aquí tenemos el Backlight Strobing. Y en este caso sí que tenemos compatibilidad con el VRR. Aquí tenemos también unas fotitos para ver cómo se vería. Y veis, aquí es peor que en el BenQ. Uy, ahí lo tenéis. Se ve peor que en el BenQ. Pero es lo que hay. Es que esta tecnología tiene este problema. Y bueno, pues aquí te explican un poco cómo funciona. Las limitaciones. Que también necesitas 80 Hz. En fin, es que esto es un rollo. Y luego, por ejemplo, el M27QP. La versión Pro. Pero mirad, la gráfica es totalmente diferente. Han cambiado el modo, se ve. Y aquí también ponen que se puede utilizar hasta 60 Hz. Lo han mejorado un poco. Y aquí te salen las imágenes. En fin, es un lío todo este rollo. Yo la verdad es que no ha sido una tecnología en donde me haya metido mucho a fondo. Y es que hace unos meses ha pasado algo. Sí que es verdad que entiendo cómo funciona. La he probado porque soy un fricazo. Pero no soy muy fan. Hasta ahora. Y es que hace unos meses ha pasado algo increíble, chavales. Y es que NVIDIA lanzó su tecnología de este tipo propia, de Motion Blur Reduction, en 2015. Esta se llamaba Ultra Low Motion Blur. Y era la que iba integrada con el G-Sync. Por eso todo el tema del módulo G-Sync. Que la gente iba llorando que si no tenía el módulo, que si no sé qué. Volviendo al tema. Han cogido y han actualizado esta tecnología. Han sacado la versión 2. Y te adelanto de que lo han hecho súper bien, ¿vale? Es la leche. Simula más de 1000 Hz. Y aquí, si lo leéis un poquillo este artículo, la verdad es que está bastante bien. También te dicen que eliminan todo el tema del Strop Crosstalk. De hecho, mirad el enlace a donde va. Lo llaman diafonía en español. Flipo. A la página de Blood Boosters. O sea, para que NVIDIA se refiera a esta página para su propio artículo. Tú imagínate lo fiables que son esta gente. Y bueno, voy a poner el vídeo de cómo funcionaría. Y ya estáis viendo que parece surrealista. O sea, yo qué sé. Aquí te explican un poco la historia de que se lanzó en 2015. Te explican cómo funciona. Igual que en la página de BenQ sale aquí un vídeo explicando cómo va el tema de que meten el apagado de la retroiluminación para que no se note el Motion Blur. Todo esto es lo mismo. Y aquí explican cómo lo han actualizado. Y bueno, tenéis aquí muchísima información. Pero todo esto me lo voy a reservar para otro vídeo. Porque yo creo que ya llevamos un vídeo larguísimo. Y si me meto a explicar cómo funciona este modo, ya me voy de madre. Así que lo que tienes que hacer si quieres que te explique cómo funciona esto. Que lo hablemos. En qué modelos es compatible. Cuántos modelos van a salir con esta tecnología. Lo que tienes que hacer es pegarte un buen like. Suscribirte. Y darme apoyo. Que soy un canal pequeñito. Ya veis que os estoy interrayendo una información. Que yo creo que casi ningún canal en español os la trae. Así que vamos a darle caña al canal. Vamos a crecer. Y vamos con todas. Así que ya sabes. Suscríbete. Pégate un buen like si te ha molado el vídeo. Yo creo que ha estado brutal. Y nos vemos en la próxima. Chao.